¡Hola chicos! ¿Cómo seis? Bienvenidos a mi canal, soy DaritoSims01 y bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 3 y estoy muy happy, muy contento, muy todo y mira, me voy a poner esto así en plan, hoy todo el camino como en plan, en boda, bueno boda, en plan happy flower total, bueno no puedo. Bueno, estuviera bien ponerlo así, tipo, lo que te dan un cotillo en esto, porque esto es una fiesta, esto es una fiesta, Caris, de verdad, muy fuerte todo lo que pasa en esta serie que es increíble, increíble y bueno, estoy súper contento, súper happy, súper todo, ya lo sabéis. Y bueno, y para ya más, más, más todo, el impresionante rendimiento de Pablo le ha valido una ascenso asistente personal, así como una bonificación de 4, 4, 4, 444 simoleones, 3 cuatros. Me gustaría que fueran 4, 4, pero no puede ser. Ser la mano derecha de alguien importante es casi tan bueno como ser importante de verdad. ¡Uh! Tendrás que mezclarte con celebridades mientras te ocupas de lo que te encargue tu jefe, lo que significa que tendrás que ver, tendrás que abrirte camino a la alfombra roja, incrementando tu nivel de celebridad. Pablo Hernández recibirá algunos puntos más al ganar puntos de celebridad. No tengo ningún punto de celebridad, estoy hasta el coño, pero no pasa nada porque le voy a cerrar y pues, pues todo. ¿Vale? Así que ¡Guau! ¡Está muy bien! ¡Toma que sí! ¡Dale que sí! ¡Muy bien! ¡Wiiiuiui! ¡Wiiiui! 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 ¡Jeje! ¡Perfecto! Vámonos a casa porque yo tengo algo pendiente con Katisha y es invitarla, ¿vale? de celebridad, necesito celebridad a todo eso, tengo activado vamos a mirarlo, opciones tengo activado sacar el sistema no, tengo que darle a aceptar, muy bien ahora ya seré un poco seré un poco famoso que es lo que quiero un poco también, seré un poquito famoso y te, porque a ver me viene muy bien que me hagan algún descuento que otro hombre, ya, narices pero bueno, a ver como lo hacemos vale, a ver como lo hacemos, porque ahora lo que más me importa es llegar que humor de perros tengo hoy, no sé por qué diversión, energía, wow bueno, da igual, voy a cambiarme de ropa además quiero comprar muebles, quiero gastarme dinero, pero bueno, eso será si hago algo para Katisha o bueno, ya veré yo a ver como lo hago, vale, muy bien, profesión vale, que narices, lo que te quiero es cambiar vale, muy bien, voy a cambiarte de atuendo, cambiar de atuendo voy a pedir todo el cotidiano 1 y vamos a llamar a Katisha, no sé si va a venir o bueno, podemos ir a verla a su casa no, no está Katisha en casa wow, que faena yo quería, pero bueno, vamos a aprovechar para hacer la cama y no sé, no sé, no sé no sé, muy bien, vamos a hacer la cama en un primer momento es lo que quiero es martes, tenemos dos días para subir todo lo que podamos de miembros del reparto y sobre todo de celebridad que es lo más importante, vale, muy bien ahora lo que voy a hacer va a ser llamar a Katisha a ver si puede atenderme llamar a Sim, voy a invitar a casa Katisha, muy bien no se va a querer venir, no lo sé porque no sé si está trabajando o que narices puede que esté trabajando vale, claro, en un rato estaré ahí muy bien, pues nada si Katisha quiere, la invitaremos a vivir y diréis, Edu, no vivirías en el caserón no voy a vivir en el caserón porque ya hice una serie que vivía en el caserón entonces ahora es momento de renovar y si es posible, cambiar de casa vale, si tengo que cambiar de casa no sé a dónde me iría sinceramente ah, mírala, ya la tenemos por aquí pero viene en camisón pobrecita mía ahora está cayendo ven aquí, amor ven aquí, mi amor entra muy bien muy bien, mi amor hablar de la lluvia yo te amo te I love you todos por ti ya lo sabes muy bien vamos aquí, por favor vale voy a sentarme a ver si Katisha quiere sentarse conmigo porque no me apetece empaparme y me estoy empapando y no me apetece gracias venga Katisha entra anda, cariño a ver, vamos a llamarla a ver si quiere meterse con nosotros eh, invitar a entrar por supuesto ¿cómo no voy a invitar a entrar a Katisha? venga, anda, cariño entra venga para adentro es que estás empapada vale, ya está ya te tengo ya te tengo y en camisón me parece muy bonito vale, romántico eh, voy a darte un beso de Hollywood al estilo Hollywood porque, claro encima voy a ser famoso pues nada yo te voy a dar un beso al estilo Hollywood es que te pasa conversión trivial bueno, no pasa nada conversación trivial ¿qué significa esto de conversación trivial? vaya tiempo, eh ¿y qué me dices de los últimos acontecimientos? pasa cada cosa sigue los deportes puede que las conversaciones triveles no desarrollen la mente pero ayudan a romper el hielo origen, vale muy bien pues muy bien gracias cariño yo también te quiero mucho vale, voy a pedir no, voy a voy a voy a enamorarla porque bueno ya la tengo enamorada pero voy a darle un abrazo amoroso y también voy a besar y bueno yo también que estoy vamos a coqueter un poquito con ella y bueno ella por último vamos a besar con timidez a ver si podemos hacer algo guay así vale extremadamente irresistible vale era lo que yo quería ahora lo que quiero es irme amistoso hablar de trabajo anunciar voy a anunciar que me han ascendido por supuesto porque me hace mucha ilusión vale me han ascendido muy bien jajajaja perfecto y ahora por último voy a ver si te apetece una pregunta sobre el espectáculo pedir ser compañero de casa vale pero es que a mí me da miedo esto de ser compañero de casa si si bueno y si le di a romántico ir a por un bebé frotar no 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 más liqui liqui sus ruas roídos rodear proponer matrimonio vale ya sé lo que voy a hacer vale ya sé lo que voy a hacer voy a joder es que me da miedo vale compañero de casa a ver si quiere aunque los insos será traslado oh que bien no que bien no no porque si ahora vive aquí pero y que ya le he cagado ves joder preguntar prometer preguntar como ha ido el día jo ya le he cagado yo quería hacer otra cosa sinceramente que queréis que os diga vale a ver es que no 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 quiero esto joder macho ya la he liado y claro y si yo la despacho que pasaría no no la quiero cagar claro es que no la quiero liar y si la despacho que pasaría vale ya está ahora se va joder macho la he liado un montón no se donde va claro es que ya no vive allí tampoco me he quedado sin la fortuna familiar pues que putada me acaba de pasar lo sabéis no o bueno o no no tiene por qué no tiene por qué ser putada bueno si es una putada vale 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 voy a venir aquí es que no me quiere catisha se va a casa pero que casa que casa hija mía que casa si no tienes casa no tienes casa voy a recuperar partida y nos vemos enseguida que le ha cagado y muy grande bueno pues ya está ya está ya está ya está voy a hacer una cosa que no había hecho pero la quiero hacer porque creo que puede quedar muy bonita y es ponerme aquí vale bueno yo le estoy diciendo que me han ascendido y bueno pues todo lo que lo que he hecho antes así que ahora voy a venirme aquí a romántico voy a rodear con los brazos vale a ver si puedo hacerlo antes de que anochezca voy a darle un beso al estilo hollywood catapum plim muy bien perfecto y bueno y le he traído aquí allá donde donde empezó todo eh mi antigua casa vale mi antiguo todo vale le he traído aquí donde todo empezó porque quiero decirle algo quiero decirle algo quiero ver a ver si puedo decirle algo muy importante algo que bueno pues que que estamos deseando todos yo el primero y ya vamos a ver si puedo conseguirlo o no puedo conseguirlo estoy siendo muy atrayente tengo que ser un poquito más por lo tanto voy a chucharme con él está empezando el cielo hasta rosa ese cielo que nos recuerda a muchas cosas que que hicimos y ahora ya si quiero decirte eh porque te amo te amo te amo te amo que si te quieres casar conmigo si cásate conmigo por favor por favor aquí allá donde todo empezó cásate conmigo ahora voy a hacer una foto porque está para hacerle un fotón esto es un señor fotón a ver voy a poner otro yo que sé me gustaba más esta otra pose se ve mejor wow tienes que decir que sí Katisha ya está solamente tienes que decir eso sí y ya está vale si dice sí yo seré el hombre más feliz del mundo y y todo vale pero necesito que me digas que sí solo es eso y ya y ya está mirad que foto voy a hacer más bonita por favor eh mira tu cara tu cara es un poema guapísima es que esa es que me encanta me encanta porque claro yo pues quiero hacer fotos profesionales para luego pues ya lo sabéis ¿no? así algo así perfecto ay dios mío que me caso que nos casamos qué bonita la foto por favor quiero otra foto por favor es que me encanta wow muy bien ¿quieres o no quieres? ay qué bonito por favor qué bonito ay qué bien vale ahora lo que sería increíble es que te puedas mudar a mi casa me encantaría que te mudas a mi casa pero bueno voy a casarme con Katisha voy a hacerme un romántico puede ser vamos a buscarlo vamos a buscarlo es susurrar al oído es rodear por los brazos voy a saltar a los brazos de ella que me coja muy bien ay qué bonitos son por favor qué guay estamos todos invitados a la boda de Katisha que será el próximo jueves jueves sí jueves así que espero que haga buen tiempo porque yo me voy a casar ese día que va a ser bueno será en el próximo capítulo no en el próximo capítulo no porque quiero hacer la quiero hacer la despedida del soltero y quiero hacer muchas cosas quiero hacer muchas cosas pero bueno no puedo llegar a invitarla a entusiasmarse por la boda por supuesto claro pero no me sale lo que necesitaría que me saliera vale entusiasmarse chocar más no no sale no sale nada no sale nada 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 pero bueno estoy feliz estoy contento porque porque sí porque me voy a casar la he traído aquí donde 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 todo empezó en su día y bueno estoy muy contento estamos todos invitados a la boda así que venir bien puestos el día que el día de la boda que será el viernes el viernes es la boda os espero todos vale vamos a ver vamos a poner cara de tontería muy bien adiós romántico me tienes hasta el beso aquí te pillo aquí te mato vale vale si me tienes un poquito al coño porque a ver yo en verdad quiero que vengas conmigo a vivir vale entonces como no lo consigo lo voy a tener lo voy a tener que forzar voy a forzarlo y no quiero forzarlo o bueno si voy a invitarte a casa nos vamos a casa vamos a casa porque yo te amo y tú lo sabes y además está empezando a hacer frío además la boda va a ser tempranito vale porque claro te imagínate una boda en pleno octubre o bueno si octubre yo creo octubre noviembre el día de octubre porque es el día de halloween y bueno va a ser una buena fiesta ya veréis vosotros que bonita fiesta va a ser así que bueno la voy a invitar a casa y voy a forzar para lograr traérmela a vivir con todos todos nosotros bueno 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 que está pasando aquí aquí tenemos a pablo que está haciendo el desayuno a katisha para cuando se levante pero aquí lo vamos a dejar digamos que lo vamos a dejar aquí tenemos mucho dinero ahora claro ha venido katisha y ha traído dinero suficiente no voy a hacer ninguna reforma sino que buscaremos una casa en la que vivir en la que ampliar la familia en la que casarnos y todo pero eso será en el próximo capítulo de los sims 3 así que chicos os ha gustado salimos a que le deis like favoritos y suscribáis al canal si no lo estáis dejadme muchos comments y bueno estéis todos invitados a la boda real que será y quedará adiós mediante dentro de dos capítulos así que un saludito soy del sincero uno un saludito y hasta la siguiente chao chau ¡Suscríbete al canal!